Este mes se convierte en este momento en el mejor ubicado en cuanto al orden público del municipio. El balance de seguridad este fin de semana lo demostró una vez más. Balance positivos de este fin de semana, tenemos dos capturas por porte ilegal, tenemos la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en la ciudad de Cali el día de ayer, tenemos capturas por todos los delitos, un total de 15 capturas durante el fin de semana y la realización de 28 comparendos por conducir en estado de embriaguez. El comportamiento de la ciudadanía ha sido importante en este proceso de devolverle la seguridad a todos los palmiranos y a quienes nos visiten. Ha sido positivo el comportamiento de los ciudadanos, nos han presentado hechos de violencia marcados, tenemos alguna situación de riñas por intolerancia social, mal entendimiento entre vecinos, pero ha sido un comportamiento ideal el presentado por la comunidad. Invitamos a cualquier información referente a peleas, personas sospechosas alrededor de su entorno familiar o laboral, comunicarse con las líneas de los cuadrantes o al 1-2-3. El plan Cuadrantes y la Valiosa Información ha aportado en este balance que se presenta en este mes. La mejor situación que se ha presentado es la información en tiempo real, ya la ciudadanía ha generado conciencia en informar y en solidaridad. Antes veían que estaban hurtando y lo único que se era pasar láser y caminar un poco más rápido. Ahora la información es de manera ágil a la Policía Nacional y eso nos permite dar un tiempo de respuesta adecuado para poder brindar seguridad. En estos 15 días del mes de julio solo han presentado tres muertes por hechos violentos en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!